ya o la gente pintaremos el giro 930 así que vamos tú 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 a cambiar de color eso va a ponerlo acá va a cambiar las ruedas están acá está hasta acá esto blanco accesorios esto lo ponemos acá estoy estoy saltamos esos dos vamos al tercero ponemos a eso ahí sin bocina y aplicamos y vamos a verlo como queda vamos a ver en todo su esplendor el giro 930 se ve hermoso me gusta cómo se ve así que vamos 3 2 1 miren 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 cómo brilla me encanta se ve súper elegante así que gente nos veremos en otro vídeo adiós que estén chau chau